hola amigos bienvenidos a un nuevo curso de pintura esta vez vamos a hablar un poquito de cómo pintar a los zombies de rumork concretamente a los skinners a los descarnados yo lo hubiese traducido como pellejudos pero bueno también está bien unos zombies que ya llevan mucho tiempo convertidos en en zombies se han secado están realmente podridos y tanto que ya incluso los impactos más brutales de nuestros supervivientes en lugar de destrozarlos completamente si bien les pueden mutilar no les pueden terminar de rematar y convertirlos en los reptadores en terribles señalar que bueno esto es mi segundo vídeo relativa cómo pintar zombies de zombies y no pretendo dar clases a los maestros ni siquiera a los recién iniciados más bien esto es para animar a este vídeo para animar a la gente que no se atreve a coger los pinceles por no verse capaz o por considerar que llevan mucho tiempo mucho dinero bueno nada más lejos de la realidad esto está al alcance de cualquiera sobre todo el pintado el pintado de zombies y la verdad es que es muy gratificante porque pasaremos de esto con poco esfuerzo tiempo y dinero a esto otro que creo que francamente es un cambio muy muy sustancial no sólo es la satisfacción de pintar la minis sino es que la experiencia de juego es que da un vuelco yo es que ya no consigo jugar a zombicide con esto con esto esto no sé que son trozos de plástico mientras esto son auténticas criaturas surgidas de del infierno en fin vale la pena bueno que vamos a necesitar aparte de ganas muchas ganas de pintar y un plan porque hablamos de muchísimas miniaturas hoy yo sólo voy a hablar de los zombies porque porque es la mejor manera para iniciarse en el mundo de la pintura porque porque permiten son zombies son criaturas sucias desgarbadas llenas de harapos por tanto permiten muchos errores permiten pintar al loco y como vienen muchas muchas miniaturas del mismo modelo pues conviene pintarlas en en cuadrones de forma rápida industrial lo primero que necesitamos pinceles el 2 el 1 el 0 el doble 0 y si queremos en verano pues triple 0 lo más finito posible nos vamos a usar sobre todo el 1 y el 0 también también el doble 0 que vamos a necesitar pues pinturas las más o menos las iré enumerando a lo largo del vídeo pero bueno fundamentalmente blanco negro los colores básicos contra más tengamos mejor pero más costoso cada bote podemos contar que son unos 3 euros cual de cualquier marca creo que las más reputadas en el mundillo son son citadel y model color por vallejo no hay mucha diferencia de precio entre ellas que más vamos a necesitar pues necesitaremos barniz hablaremos de ello y como decía un plan yo el método que sigo es pintar pintar pelotones es decir cojo una mini del blister una de cada tipo una de cada tipo para pintarla con unos colores básicos similares de tal manera que voy pintando pelotones este ha sido el primero hablamos de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez minis en un par de sesiones largas o tres cortitas los tenemos totalmente pintados acabados incluidas las peanas primera fase primera fase bueno no probablemente no sea necesario en el caso de las minis de calidad como son las de culmini o no las de games workshop pero bueno siempre les podemos echar primero un primer vistazo ocular para comprobar si tienen aspas para las perezas imperfecciones y corregirlas con el mejor amigo del modelista el cáter también podemos usar lijas pero bueno como digo seguramente no sea el caso no sea imprescindible en el caso de las minis de de zombi cid el segundo paso fundamental capa de imprimación puede ser en negro o puede ser en blanco si lo damos en negro bueno para qué sirve la capa de imprimación para que la pintura posterior fije mejor también nos permitirá ver mejor los detalles de la miniatura sobre todo sobre todo si lo pintamos en blanco que es como yo lo suelo hacer y si damos capas muy finas de pintura posterior traslucirá un poco por tanto el negro oscurecerá los colores queremos posteriormente y el blanco los aclarará sobre todo servirá para resaltar los los relieves de la miniatura como digo blanco o negro yo prefiero fundamentalmente blanco porque permite ver mejor los detalles de la miniatura y como digo pues nos marca por los los brillos los exteriores de las de los relieves de la de la miniatura lo podemos hacer yo lo hago con la brocha a brocha cogemos un pincel de los viejos de los gorditos y generosamente pero procurando que la capa sea fina damos una capa uniforme por toda la mini de tal manera que pasamos de esto a esto como podéis ver se comprueba mucho mejor sus sus detalles como digo yo lo hago a brocha pero se puede hacer más rápidamente y más industrialmente con spray venden sprays específicos para imprimación de miniaturas este no lo es este es barniz pero bueno requieren requieren tener un espacio para para darle spray en fin podemos usar una caja de zapatos para proteger los alrededores bueno un taller o lo que sea bueno eso sí es más rápido y puede que el acabado incluso sea más uniforme mejor si si sabemos aplicar bien el spray segundo paso una vez que tenemos las minis en este estado es decir imprimadas en blanco en este caso vamos a dar las capas bases las capas bases de más a menos importantes es decir de las que cubran más a las que cubren menos y también comenzando de las que están digamos más abajo de la superficie de la mini hacia más afuera por tanto en un en un zombi evidentemente cuál va a ser la capa base pues la carne para empezar iban poca poca ropa especialmente este esta modalidad de zombies la tienen tienen la ropa destrozada como mejor este modelo que sí que tiene la camisa totalmente destrozada y vamos a aplicar el color base que hayamos elegido yo a cada zombi de zombies y te ha dado una tonalidad de piel distinta amarillo muy amarillenta para los tóxicos más normal para los zombies normales un color piel para los zombies normales más oscura para los los berserkers en fin esto como modo de tratar de identificarlos con más facilidad pero bueno esto ya a voluntad de cada uno al fin y al cabo de que colores la piel de un zombi para estos en concreto para para los descarnados los esquinas de rumor que yo he elegido un gorflex de citadel un gorflex es un color carne pero como anaranjado amarillento que bueno es lo que yo pienso que podía ser pues es un zombi una vez que se reseca y bueno además creo que da luego un acabado mejor con el proceso que que sigo tenemos dos opciones coger lo mismo la brocha la brocha gorda y pintar a lo bestia aunque con capas finas toda la mini toda la mini que puede ser lo más rápido o limitarnos a las zonas sólo de carne que son la mayoría sin embargo hay que tener en cuenta que los pantalones y muchas de las piernas de las perdón de las piernas de las prendas de ropa tienen desgarrones hay que pintar por los rotos también luego si nos dejamos algún roto es una faena tampoco pasa nada como digo los zombies permiten todos los errores y más o sea da absolutamente igual que nos salgamos de los márgenes o que dejemos de pintar una cosa u otra recordemos que van primero son criaturas desgarbadas y segundo van a mogollón lo que queremos es un acabado bueno en el juego no presentarnos a un concurso de acuerdo una vez que hemos completado este paso vamos a seguir dando capas y aquí es donde entra un poco la táctica por ejemplo a este primer pelotón opté por darles el acabado pues de digamos un color primario azul vaquero todos pues llevan pantalones azules vaqueros puede que cuando los estemos pintando nos parece que son todos muy iguales pero una vez que tengamos toda la colección pintada y cada uno con un color base distinto y todos mezclados pues no se va a notar entonces con una sola mezcla que hagamos o simplemente con un solo de los botes que empleemos en este caso emplee no encuentro dónde está el azul que emplee bueno no sé si era este no era el cantor blu o el azul de los de los jeans stillers no está a saber dónde lo tengo pues bueno lo aplique pues a los pantalones de todos también en algunos casos a los abrigos en fin lo dicho pues estamos hablando de un pintado industrial no como digo para que sea rápido una mezcla de pintado rápido pero con un buen acabado el siguiente set que llevo pues pasaríamos de esto con este con este pintado a por ejemplo esto estos estoy usando un gris oscuro vemos que hemos dado la capa de piel y hemos dado la capa de base de color que bueno en el caso de estos combis pues sólo estoy dando pues fundamentalmente a los pantalones a continuación daríamos siguientes capas pues ya básicamente sería la camisa sería la camisa el anorak aquí bueno podemos ser menos perezosos y ya dar distintos colores para que ya haya un poquito más de variedad creo que no tengo ningún ejemplo para mostrar pero una vez hay hayamos dado todas las capas base de los de las superficies grandes piel pantalones y prendas superiores pues vamos a a pasar a los a los a los detalles por ejemplo estos los corredores estos dos corredores pues sólo están pues digamos por detallados a saber no sé si se percibe con la cámara pero bueno hablaríamos del cinturón lo haríamos del cinturón pintar encima encima si pintamos la camisa primero pintar el chaleco en fin hablaríamos del pelo aquí por lo mismo también podemos usar la misma mezcla o ir alterando un poquito la mezcla que tengamos en la paleta para ir dando sobre la misma mezcla el cabello de todo lo de todo el ser de zombies y por ejemplo todos estos son más o menos rubios mientras que en estos pues son más de pelo pelo oscuro más detalles pues un poco de rojito anaranjado en la boca los dientes si nos queremos tomar la molestia dar unos puntitos blancos con un pincel muy fino en los ojos la mucha mucha vida es difícil da igual si nos salimos de los que se les ha salido la órbita de del ojo en fin vamos hacemos lo que queremos con esta gente y ya tendríamos los zombies detallados a continuación más detalles miento más detalles no lo que haríamos una vez ya tenemos todo digamos las capas base y los detalles pintados es darles el el sombreado el sombreado mágico cogemos una de las tintas de citadel para hacer lo que se denomina lavado estas estas tintas el agra agrax extra site también puede ser válido el serafín sepia aunque me gusta menos pues son pinturas acrílicas muy líquidas de tal manera que se meten en todos los digamos los huecos de la miniatura y la sombrean normalmente hay que aplicarlo con un poquito de precaución porque ensucian bastante la miniatura la oscurecen la emborronan si se acumulan demasiada cantidad en los huecos hace pues un oscuro un oscuro un poco un poco un poco extraño me parece que tengo un ejemplo por aquí de de mini de mini de madrada no 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 era este no 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 sé dónde le de si mira va a ser éste una de de los modelos que da más miedo fijaros en el hueco debajo el cuello pues esto es un ejemplo de sea gracias al 6 de aplicado a lo bestia excesivamente sin embargo claro es que estamos hablando de zombies son criaturas sucias estos además están totalmente podridos con lo cual nos podemos permitir los lujos el lujo de pasarnos de nuevo podemos usar un pincel muy gordo juntar bien en el bote y aplicar a lo bestia bueno tampoco es cuestión de que chorre pero podemos aplicar con mucha discreción da un acabado muy bueno ensucia la mini que es lo que queremos para dar ese efecto de zombie sombrea muy bien de resaltando resaltando sus efectos sus pliegues y también hay que tener en cuenta que oscurece un poco un poco las 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 prendas ahí lo tenéis una vez al contrario que el resto de las pinturas acrílicas al ser más líquido tardan bastante tiempo en secar una vez aplicado tenemos que finalizar la sesión irnos a merendar o lo que sea y dejar dejar que seque que seque puede ser cosa de una hora de una hora como digo el más recomendable agrax el serafín sepia está está bien también aunque es más clarito para metales y tal se puede usar el nul noil esto es negro básicamente como si cogiésemos pintura negra y la diluyésemos con agua es decir anteriormente al que al aplicar capas siempre nos interesa aplicar capas muy finas también nos puede interesar humedecer los pinceles humedecer un poco la mezcla en la paleta para dar capas finas y diluidas que no que nos interesa esto ya es para que verlo con la práctica y bueno retomando los pasos una vez que hemos terminado con el paso del lavado con el agrax arseid podemos dar el siguiente toque mágico a la miniatura blood for the blood god sangre para el dios de la sangre que en la mitología de the games workshop si no recuerdo mal es corne corregirme si me equivoco si veis este vídeo bueno son zombies vuelvan los comentarios chorreo chorreo de sangre yo antes usaba una mezcla en la paleta mezclando pues rojo con marrón y tal para hacer efecto de sangre seca me quedaba bastante bien la sangre para el dios de la sangre da un acabado una textura es un es uno de los efectos técnicos de citadel de una textura muy muy chula de sangre por el brillo por la textura y por el color aunque aunque hay que tener en cuenta que a efectos de marcar sangre fresca fresca que no se acaba manchando la ropa pero bueno que demonios da igual que estén podridos y que lleven meses muertos han comido alguien de reciente ambiente y yo en chorreando sangre por todas partes los corredores por ejemplo todavía no les he dado el tratamiento no tienen sangre en cambio esto es como veis pues ya chorrean que no veas queda muy muy chulo muy muy siniestro y sobre todo en este campo hay que tener muy muy en cuenta a los reptantes que hay un par de de miniaturas a los que les falta una pierna ahí lo tenéis con lo cual ahí sí que hay que abusar a muerte a esta señorita de hecho alguien ha cogido la moto sierra y le ha amputado las dos piernas son regueros de sangre bien ese ha sido el siguiente paso la sangre pero bueno a a estas alturas ya tendríamos las miniaturas pintadas pero es que una miniatura a mi entender con la base en este color pierde 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 muchísimo o sea es trabajar muchísimo para las veo inacabadas hay quien recorta la miniatura con el cáter y luego la pega en envases transparentes que quedan muy bien sobre sobre el tablero muy bien sobre el tablero pero claro con esa cantidad de miniaturas es un trabajo bastante notable y además luego esas bases tampoco nos van a permitir diferenciar a los distintos tipos de zombies yo mi técnica habitual pintar pintar la base una capa le doy una capa base o de imprimación negra negra y pero no pinto los bordes para que se distingan los distintos tipos de de zombies así tenemos la tonalidad de piel el propio modelo con el que finalmente nos terminamos familiarizando a fuerza de jugar y el canto de la base para distinguir los distintos tipos de zombies normalmente normalmente tras pintar en negro aplicaba cola o la blanca preferiblemente y después y sobre ella arena y luego volví a pintar de negro dando un efecto asfalto pero como ya empiezo a tener demasiados tombis y demasiados tipos de zombies y quería distinguirlos por algo más que la piel y el reborde después de aplicar la capa negra aplico la cola no perdón aplicó la capa negra y aplico marrón he usado un marrón cualquiera el que tenía a mano en concreto como se llama esta morum fan brown nombres de estos extraños de citadel a saber quién se inventa estos nombres bien marrón para distinguir un poquito y lo mismo que hice con los rastreadores aplico la cola y aplico la arena esto es arena de obra bueno también se puede comprar en cualquier en cualquier lado en cualquier tienda modelismo arena específica y no la pinto no la pinto al fin y al cabo la tercera temporada a la que pertenece rumor presume que ya ha pasado tiempo las calles están destrozadas llenas de cascotes creo que pega y además en este caso a los rastreadores no se lo hice pero en este caso he añadido también un poquito pues de de hierbajo de esto sí que se compra en las tiendas de modelismo unos hierbajos y tal para dar un poquito más de color y yo creo que con esto ya se puede distinguir y después de esto después de hacer el efecto tierra que a este grupo todavía no se lo he hecho no sé si se puede apreciar la diferencia pero creo que es bastante bastante notable daremos una capa de barniz por favor por favor barniz mate decir no al barniz brillo se carga se carga las miniaturas hace muy muy feo tener una miniatura brillante salvo que sea algún bicho reptiliano o de los mitos de kuzulu y no os fiéis no os fiéis normalmente el barniz se puede dar a brocha es más cómodo darlo a a spray mismas especificaciones que con la capa de imprimación pues hacerlo en un sitio bueno convenientemente adecuado para resistir los impactos de spray caja de zapatos habitación habilitada taller lo que sea hay que agitar bien disparar desde unos 15 30 centímetros lo mejor es leer las instrucciones al terminar vaciar un poquito boca abajo para que no se tapone pero como decía no os fiéis este por ejemplo este bote dice citadel mate pero es que brilla una barbaridad comprobarlo antes con alguna mini yo hasta ahora usaba una de bellas artes mate d'art no lo encontré lo último que me he comprado es esto también de bellas artes y bueno me está dando un buen acabado entonces bueno daréis la capa convenientemente con eso se fijará mejor el material que hayas puesto en la base de la peana y os protegerá pues del la mini del manoseo podéis dar una capa que es suficiente pero bueno yo recomiendo que la dejéis secar bien 30 40 minutos y volváis a dar una segunda capa de barniz con lo cual ya tendréis miniatura para toda la vida una anotación si no queréis pintar la base si no queréis pintar la base para poder a efectos de juego distinguir mejor con qué zombi estáis tratando puede que sea conveniente que apliquéis tinta de carrocero antes de empezar a pintarla porque no hay si puede resultar feo pintar una mini y no pintar la base es más feo todavía que tenga manchones y goterones de pintura es muy muy triste entonces pues bueno si anteponéis priorizáis la comodidad de juego al acabado de la mini no vais a pintar la base pues al menos recubrirlo protegerla muy bien porque a ciencia cierta que vais a hacer alguna mancha sin duda durante todo su proceso de pintado adicionalmente entre capa y capa de barniz sobre sobre la arena y todos los materiales que hayáis puesto o incluso en la propia peana transparente en la misma base transparente podéis aplicar aplicar más sangre para el dios de la sangre nos gusta nos gusta mucho la sangre con lo cual pues podéis crear un rastro de sangre incluso como digo las peanas transparentes que va a quedar muy 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 chulo y tras eso pues ya tendréis una buena horda de zombies como esta para perseguir a vuestros supervivientes tiempo estimado entre hacer un grupo de estos dos horas tal vez tres en mi opinión vale la pena y eso es todo por hoy amigos hasta la próxima